Hola chicos, ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un video de Jonathan Ventura Rompiendo con las expectativas Chicos, el día de hoy le voy a traer un video increíble chicos Si chicos, le voy a traer un video en el cual les voy a mostrar un jugador de Free Fire Que juega Free Fire con los dedos de los pies Su nombre es YoSoyChuy, nos hicimos dos partidas súper divertidas Y es increíble con la agilidad que juega este personaje O sea, él no, que te va a poner una pared agachada, que todo eso Pero para jugar con los pies juega increíble Mil respetos para ti Chuy, de verdad tienes un amigo aquí en República Dominicana Muchas gracias brother por hacer esa partida conmigo Y también chicos, le pido a todos los que están viendo este canal Que se pasen a su canal Él tiene la suma de 120 mil suscriptores Es mexicano y es muy talentoso Para que vean chicos, que una discapacidad Es una capacidad Él tiene las manitas pequeñitas Pero puede mover sus pies Y con sus pies hace cosas increíbles Como jugar Free Fire Así que nada chicos, espero, disfruten el video Se diviertan viendo este video Y la pasen bien Así que nada Rompiendo con las expectativas Y disfruten del video ¿Qué? 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 Mi gente, estamos aquí en el lobby del juego Estoy con mi amigo YoSoyChuyNova Un veterano, súper veterano Y con Xiomara Alias Eliel Droid que se vino conmigo Hoy a Región Estados Unidos A jugar una partida con mi amigo Yo soy Chuy ¿Cómo estás Chuy? Aquí estamos contentos De la invitación y muy agradecidos La verdad que Que bonito que otros colegas como tú Me inviten a jugar Vamos a manquearla Porque yo Que te carrera está difícil Vamos entonces ya Vamos a empezar, vamos a emparejar Uff, emparejó súper rápido Y vamos a patula Vamos a darle, ¿cómo estás? Nova Vamos aquí también a Nova Super famoso es Bien, bien Vamos a ganarla señor Vamos a ver si podemos darle a esta gente 4-0 ¿Qué tú dices Chuy? Vamos a darle pues Me van a estar levantando a cada rato Pero ni nada Dejame activar el hack entonces Activa los hacks Loco, pero me metí para aquí atrás ¿Y tú vienes yo puedo salir? Mira, me metí por ahí atrás Andaba atrás de la barra Sí, voy contigo bro Voy contigo Vamos a manquear a esta gente bro Vamos allá, vamos allá Vamos a romper patas No, yo compito, ahorita soy re malo Ya convení Vamos a ver No los veo No los veo ¿Dónde están? Están como escondidos ¿Será que están en su base? Tengo uno aquí Tengo uno aquí bro Tengo uno aquí 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 Me bajo, no les digo que No, no, defiendelo bro Dejame uno, no, no, qué más El primero morí Tengo uno aquí Le di en la cabeza, Eliel, le di en la cabeza Tengo uno aquí, tengo uno aquí Cúbrete, cúbrete Eliel, cúbrete, cúbrete Buena, buena, en la barrita hay uno Si, la barrita está solo Eh, mírala aquí Tengo uno 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 aquí Está casi muerto entonces Está casi muerto, está casi muerto Uh, me bajó Eliel Ven, 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 ven Que me subió el ping, Eliel Vamos No va Sí, no va Está tocado, está tocado Está tocado, está tocado Me estoy curando, aguanto Se está curando Porque lo dejé casi muerto, bro Sí, está tocado ahí Está curando, está curando ¿Dónde está? Mirála ahí atrás, atrás de la Buenísima, buenísima Juntos podemos todos No, va ¿Dónde tú estás? No, y saben No, y saben qué No es que yo sea malo Es que yo muero primero Para darnos las kills A nosotros Y para dejarla Y para dejarla Y para hacer buena onda Vamos, vamos, vamos Vamos allá Ya ganamos la primera Con mi amigo aquí El Tui Perdió para Para darnos likes Ok Yo estoy falto De emocionar Y apoyo La humildad La humildad La humildad, eh Uy Vamos a ver Vamos a ver Los otros están ahí Están todos aquí conmigo Por izquierda Están todos otros Le di en la cabecita Uy, qué bien Buena, buena Súper buena, bro No, llegué tarde Llegué tarde a la fiesta Yo Sí, ya que tardito Tardito Vamos a ver Vamos a ver Tú necesitas que te compre algo Yo tengo dinero Aquí, estoy rico Millonario Lo gasté todo En una pistola de larga No, hermano Te lleva una Thompson Una Thompson Yo me que recoge aquí Un momento Vamos allá Vamos a darle Vamos a darle Se viene 4-0 Se viene 4-0, ¿no? Sí Tengo que hacer una Aquí, acá lo tengo que hacer Tú le quito creciendo a ese Ahí, déjale una a Chuy Vamos a ver Que lo que Vamos a ver Que lo que Sí, sí Oh, tú dale Tú dale Y le, te lo remate Tú sabes que Esa es mi especialidad Ay, Chuy Mira la otra de atrás Chuy, atrás ¿Lo metes o lo meto? Ah, pero Chuy es duro Metiendo parís Vamos a dejar que Chuy Hague el honor De esta Esta tipa está agresiva Me quiere matar Esta es la otra Sí, sí Es buena Es mala Es buena Es mala Ay, sí Mira, tiene un finito Dale Le quito un poco Le quito un poco Chuy Amarilliza Le pegué Buenísima, brother Todo pie Todo pie Lo dejé Lo dejé Sin pezuña Este compas Vamos allá Señores Vamos allá Señores Necesitan algo Tengo dinero Muy bien Muy bien Muy bien Estamos bien Estamos bien Estamos haciendo Todo del centro De toda la vida 4-0 Y estoy Una kill Robada Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Yo voy por aquí Abajito Hacerle la espaldación Ay, mira Me le contaron a mí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te veo acá Estaban como escondidos Se quedaron atrás Parece que Mira, esta acá Tenía a Vexor esta Tenía a Vexor esta No, es más perrullo Buenísima 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 Vamos a jugar otra ¿No? Vale, vale Y jugamos otra partidita Ahí Nos den ellos Eh, 4-0 Nosotros Se activen los hacks Lo peor es que sí puede suceder Si Si Omara no ha entrado todavía Allá Estoy entrando Ya entró, ya entró Ojo Ojito Con el Sakura No te cambiaste la ropa No se la cambia el tiempo No No Uy, pero van a estar tardísimo Porque Nada más Que si no tengo que esconder la cabeza Porque me llevan ahí motis aquí Si Como quieras Tú tienes la La pechera Como quieras Uy Tengo otros acá Tengo otros acá Tengo otros acá Uy, no No Pego duro Pego duro De blanco pega duro Uy, si, si El de blanco es bueno Lo bajaste Uy, te están haciendo la motisa No No First Blood Ajá, el motero El motero Ay Si Era el del motero Ah, están en oro Están en oro Están en oro Están en oro Vamos, vamos 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 a ver Yo no tengo dinero para comprar almas Brother Bueno, voy a volver a comprar para que me de para chaleco y casco Yo le quité la cabeza a uno Colocer Ese de blanco pegó lo mismo Ah, el de blanco Colocer Hay que hacerle poco No llevo nada Vamos allá El problema es que tengo nueva configuración Ah, ok Ya Ten cuidado Beliel Ten cuidado Beliel Si Si Paca tumbo uno Bomba dos Está casi turbado aquí Va uno, va uno Si, buenísima Tengo la escopeta ya Que se la quité Uy, por ese Si El blanco, el blanco es bueno Vamos a darle la vuelta Chuy, vamos por detrás Ya, lo maté Lo voy a matar Lo maté Lo maté Uy, te lo robe Ah, pero Chuy, tú estás insano, brother Está insano Está insano Ay, está insano Chuy Vamos ahora La MP5 está más potente Eliel Me encuentro yo, no sé si haces Si, si Está más potente Tú verás gente poniendo la MP5 ahora Hay un video por ahí Eliel Lo que dice en la pitola Que le bajaron La palcharon La palcharon La framearon Ay, que ver Voy a ver si lo voy a abrir Me manden el link Si Se quieren ir, se quieren ir Vamos con todo, bro Uuuu Bueno, bueno, bueno Se lo llevaron Todo Crack Ten algo Mote, Mote Se lo merecen Dale, dale 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 su Mote Dale su Mote Daleサ Se salvan porque no te me Mote Lo se Mote Si se Mote Si se Mote Ahí va La bandeja Deoxic terra Others O ¡Oh! ¡Ok! Vamos allá, vamos allá Acabo de comprar... Mmm... ¿Cómo se llama? De los cositas de paparazos Me salió en una caja misteriosa Qué suerte, loco ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¿Qué? Está en el suelo este ¡Ay, no! ¿Qué más? Por allá, estaba por allá, estaba por acá, lo atacando ¡Chuy, detónalo! Una buena, gracias ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Ah, pero Chuy está insano, lo que pasa era que Chuy no había calentado... ¡Eso era! No, lo que pasa es que en mi canal yo soy el show, por eso es que me sigue la gente, ¿no? Porque yo pego todos pies ¡Ja, ja, ja, ja! Dice, a mí no me sigue bien, por bueno ¡Ja, ja, ja! ¡A mí me sigue la gente! ¡Ja, ja, ja! ¡Nomar! ¡Buenísimo! ¡Inhalo! ¡No se vean! ¡Vuenísimo! ¡Huy estuvo! ¡Huy estuvo! Otra palo! Uy! Metió un B! Lo comenté un B! Se paró esta! Uy! Se va! Se va la que se paró! Un tiro! Un tiro! Se eliminó! Excelente! 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 Super bien! Super bien! Dos partidas super picantes! Wow! Muchísimas gracias bro por ver el video! Si te gustó no olvides suscribirte! Dejar tu buen me gusta! Y volver pronto! Así que recuerda que siempre hacemos directo todas las noches! Nada mi hermano! Rompelo!